Gracias, gracias compañeras, buenos días, acá en La Ceiba me acompaña el portavoz de la UDES número 1, el subinspector Wilfredo Maldonado, y es que una persona que se encontraba como desaparecida en las últimas horas y lamentablemente ha sido encontrado el cuerpo ya sin vida. ¿Es así, inspector, en qué sector, en qué zona? Y nos da los detalles oficiales de este joven, ¿de quién se trata? Bueno, lamentablemente se ha realizado lo que es el levantamiento cadavérico de una persona, el ahora oxiso, el nombre es Freddy Ricardo Montoya Montoya, de 18 años de edad, es originario de Blanchito Lloro y residente en la colonia San Judas, La Ceiba, Atlántida. El hallazgo fue reportado en lo que es en la colonia Casa Blanca, el plantel Ortega, de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, y bueno, las investigaciones se continúan desarrollando por parte de nuestros agentes especialistas de la unidad contra los delitos, contra la vida de la DPI, para poder esclarecer qué tipo de situación se podría tratar, ya sea situaciones que se podrían vincular organizaciones criminales o personas que hayan tenido algún tipo de riña o de mala convivencia con este ciudadano. ¿Inspector, había ya reporte desaparecido por parte de los familiares de este joven? Sí, así es, ya había reporte desaparecido desde la hora oxiso, y lamentablemente pues encontró el cuerpo de esta persona, como lo hemos mencionado, sin vida, y bueno, las investigaciones son las que van a esclarecer qué es lo que se pudo haber tratado y poder detener a los hechores de este crimen. Gracias, gracias. Muy amable el portavoz de la Policía Nacional acá en La Ceiba, el subinspector Guilfeo Maldonado, sobre este lamentable hallazgo, este cadáver flotando sobre las aguas del río Cangrejal, había sido reportado como desaparecido en días anteriores. Regreso a estudio.